Por mucho tiempo en el internet hemos visto un sinnúmero de teorías en torno al mundo de Disney, especialmente centradas en Pixar. Una de estas teorías es que todas las películas de alguna forma u otra están conectadas cronológicamente y que éstas toman lugar en el mismo universo. Uno de los que diseñó una de las teorías más completas fue John Negroni, un bloguero que se tomó muy en serio la tarea de relacionar a todas las películas de Pixar, haciendo inclusive un libro sobre el asunto. En el libro, Negroni explica con lujo de detalle y trata de organizar de forma cronológica la relación de todas las películas de Pixar. Actualmente, tanto el libro como el blog han tenido millones de visitantes interesados en esta teoría. Quédate para que veas de qué se trata y si en realidad este bloguero fanático de Disney acertó en su teoría. Negroni expone que la conexión cronológica de Pixar es de la siguiente manera. Todo comienza con Mérida. Ésta descubre un tipo de magia muy extraña, la cual es responsable de que su madre se convierta en un animal. Esta magia es la responsable de que los objetos y los animales se comporten como humanos. Eventualmente, esta magia daría como consecuencia el nacimiento de los superhéroes. Estos mantienen el orden en el mundo hasta que Woody, un superhéroe frustrado quien creó un dispositivo de energía de punto cero, lo cual provoca que objetos inanimados tomen vida y eventualmente representen una amenaza a la raza humana, ya que absorbieron la energía de punto cero la cual viaja por el aire. Algunos de esos objetos son juguetes. Estos comienzan a sentir resentimiento hacia los humanos, cuestionándose todo sobre su naturaleza. Por ejemplo, Jessie se cuestiona por qué su dueña lo abandonó. Este mismo resentimiento también lo empezaron a sentir los animales. En Finding Nemo, vemos que el mundo de los peces es extremadamente avanzado y también se descubre lo cuestionable que es la moral y naturaleza del hombre, ya que contaminan todo y experimentan con otros seres vivos. A partir de ese momento, los animales comienzan a adquirir características humanas y empiezan a sentir más curiosidad. Remy descubre que siente una gran pasión por la cocina. Es ahí cuando comienza a adquirir características humanas, como leer, lavarse las manos y caminar. Esta es la primera vez que un animal y un humano interactúan directa y personalmente. Pero esto fue con intenciones de controlar al ser humano, pues Remy sabía que Linguini desconocía completamente lo que estaba haciendo. Remy nunca aprobó el comportamiento humano de Linguini. En Toy Story 3, ¿Esta animosidad empieza a aumentar? Pues vemos a Lotso el oso con una actitud completamente antihumana. Esto por el sufrimiento psicológico y físico que estos le hicieron pasar. Esto va dejando saber que las máquinas y los juguetes pueden estar listos para tomar el control. Carl y Ellie le escriben a Andy que se deshaga de sus juguetes porque ya se sospechan lo que está por venir entre los humanos y los juguetes y por eso están planificando vivir en soledad. Carl se ve obligado a renunciar a su casa porque una corporación quiere expandir la ciudad. Esto sirvió como pronóstico ya que esta corporación sería la responsable de contaminar la tierra y acabar con la vida en un futuro lejano como resultado del abuso de la tecnología. Más adelante, Carl descubre que los animales pueden comunicarse con los seres humanos y logra ver la amargura que tienen. Charles Muntz efectivamente entrena un ejército de perros. Este es el comienzo del punto de inflexión entre los animales y los seres humanos. Años más tarde, comienza el enfrentamiento entre animales y seres humanos. ¿Quién crees que ganó esta guerra? Cuando los animales se levantaron contra los humanos para detener la contaminación, las máquinas salvaron a los humanos y ganaron la guerra. Sin embargo, como las máquinas ayudaron a los seres humanos a ganar, se inclinó el equilibrio en la tierra. La compañía B&L tuvo que enviar a los humanos restantes al espacio en un barco llamado Axioma. Todas las otras máquinas se quedaron atrás para poblar el mundo y ejecutar las cosas. Pero, ¿cómo sabemos que los coches tomaron la tierra y no otro planeta? En Cars 2, los coches van a Europa y Japón y se muestra que es el mismo planeta que todas las otras películas de Pixar. También se muestra que no hay humanos en todo el mundo. El mundo en este momento termina con una crisis energética, debido a que el petróleo es la única energía utilizada para los coches. La corporación Alino estaba utilizando la energía verde como un catalizador para una guerra de combustible a fin de convertir los coches de fuentes de energía alternativa. Ese combustible pudo haber sido utilizado para eliminar rápidamente muchos de los coches. La corporación Alino estaba dirigida por B&L, que eventualmente contaminó toda la tierra debido a su uso de petróleo. El mundo entero se vuelve incapaz de sostener la vida por más de 100 años. La corporación se hizo cargo del mundo y los gobiernos a partir de la década del 1950. Wally es la única máquina dejada en la tierra después de que se quedó sin recursos. Sobrevivió porque está fascinado con la cultura humana y también su amistad con una cucaracha que ayudó a mantener su personalidad. Los robots y máquinas en Axioma Habiendo dejado la tierra siglos antes, muestran que las máquinas han desarrollado un sentido de propósito fuera de la dependencia de los seres humanos. Wally y su amor Eva salvan a la raza humana y emprenden un nuevo comienzo en la tierra. Durante los créditos de Wally vemos un zapato que contiene la última vida vegetal hasta convertirse en el árbol de A Bug's Life. Antes de Wally, una hormiga podía durar solo tres meses. Sin embargo, en A Bug's Life, estas hormigas sobreviven todo un verano. Además, son más resistentes como resultado de la evolución y genes mutados. En una de las escenas, vemos que una hormiga le dice a Flick que no salga de la isla porque hay serpientes, pájaros e insectos más poderosos. Interesantemente, no mencionan a los humanos porque hay muy pocos para que sean lo suficientemente peligrosos. Más adelante, los animales comienzan a evolucionar en la especie dominante. Cientos de años después de Wally, los animales comenzaron a cambiar debido a la radiación causada por B&L. Estos animales evolucionaron en monstruos y accidentalmente desaparecieron a los seres humanos del planeta. Monsters University fue fundada en el año 1313, según el calendario de los monstruos, y muestra que tuvo lugar casi 1400 años después de A Bug's Life. En Monsters University, falsamente enseñaron a los monstruos que los seres humanos eran tóxicos y de otra dimensión, y esto se debía a que los monstruos estaban preocupados por ser borrados de la existencia. Los monstruos y las máquinas no se dieron cuenta del error de deshacerse de los humanos hasta que era demasiado tarde, pero finalmente se percataron que los humanos eran su fuente de energía y los necesitaban para sostener la vida. Las máquinas ayudan a resolver esto dejando que los monstruos usen las puertas para viajar al tiempo a las generaciones humanas. Esto nos llevó a conocer a Boo. Boo se obsesionó tanto con Sully que no pudo soportar su partida. En ese momento recordó que de alguna forma Sully entraba a su cuarto misteriosamente a través de su puerta de madera. Desde ese momento Boo trabajó hasta que encontró la manera de viajar en el tiempo. Esta no sabía específicamente a qué época llegaría. De esa forma llega a un bosque donde inventa una extraña magia a partir de madera, con la cual logra viajar a diferentes épocas en el tiempo y va dejando estos huevos de pascua, pues no sabe en dónde está su viejo amigo Sully. Boo deja evidencia de ello en Brave. En la película se puede ver una foto de Sully tallada en madera y un camión de pizza, su comida favorita. Y recordemos que esa extraña bruja del bosque tenía la capacidad de desaparecer tras puertas de madera. Sin duda, una muy interesante teoría. ¿Pero qué opina Pixar? Investigando, pude descubrir que el personal y varios técnicos de Pixar se expresaron acerca de esta teoría. La opinión en general fue positiva, pero niegan completamente que exista dicha conexión. Precisamente esta semana Pixar lanzó un video en donde muestra la conexión verdadera entre estas películas. Aunque es sorprendente y aceptan que estas historias se desarrollan en el mismo universo, creo que está un poco lejos de la teoría de John Negroni. En la descripción te dejo el link para que lo veas y seas tú el juez. Si te gustó este video, ayúdame dándole like y compartiéndolo con tus amigos. Y suscríbete aquí para que no te pierdas de otros interesantes temas y no olvides buscarme en las redes sociales para mantenernos en contacto. Gracias. 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 Gracias.